Bueno chicos, buenos días de sábado. Os voy a grabar el arcampo del Parque Arcosa, Sevilla, ¿vale? Como me habéis dicho que queréis que os grabéis las cositas, os voy a grabar lo que pueda, ¿vale? Mira el pelo, cómo me ha quedado. Mira, o vamos para adentro. Mira, a los niños. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Mira, para los niños, para que los traigáis. Bueno chicos, voy a intentar no grabar las caras de las personas, ¿vale? Vamos a ver si puede ser porque esto está hoy petado. ¿Eh? Como está lo del Friday y este, o como se diga, pues está esto. Mira, estoy preparado para lograr el parpaje. Con una revista. Mira, un muñequito para las niñas. 30 con 9. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Mira, qué bonita es esto. Mira, chicos, qué bonito. No le veo el precio. Eh, a ver esto. No le veo el precio. Qué bonito, chicos, mirá. Mirá. Dos cincuenta. Dos cincuenta, chicos. Bonita. ¿Te lo va a llevar? No. ¿Usted es muñeco? Sí. Mira, treinta y uno con noventa y nueve. Mira, bichito para los niños. 9 con noventa y nueve. A doce. Veinte. A seis. A cinco sueltos más grandecitos. Este ya es cuarenta y cinco euros, pero ahora ardo. Los huevitos estos. A diez. Uy, chicos, que se me cayó un librito. Qué bonito, chicos, mirá. Bonito. Esto va a comprar, yo verás, de color extra. Está bonito. Mira. Me gusta el oro. Mira, chicos, a euros. Mira el oro. Mira, aquí hay más cosas, Javi. Javi, aquí hay más cosas. Chicos, de manualidad estoy viendo. A euros. ¿Ahí hay más cosas? Eso es lo que ha cogido ella. Mira la bolsita. Es graciosa. Los bollos se van de estos finos. Sí, ahí va. Hostia. A ver que lo saque. Mira. Mira, va a colgar fotos. Joder, qué chulo, ¿no? Eso puede valer para las manualidades, ¿eh? Mira. 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 ¿No qué? Está bien, ¿eh? Hay más. El oro es más bonito, ¿no? El color oro. No hay más color oro. Mira. Este no lo lleva. Aquí está el color oro. ¿No lo llevo? Puede valer para algo, ¿no? Puede valer para algo, ¿o qué? De hecho. Mira, más cositas. Mira, cajita. De uno para arriba, ¿eh? Con uno todo no vale. Mira. A mí esto me encanta, sí, con lo de los animales. 60 euros vale. Esto está precioso. Y esto juega a los niños lo que no están en los escritos. En North Texas. En North Texas. Sí, ¿eh? Aquí hay madrugas. ¿Qué? Las Nancy chicos de toda la vida de Dios Depende de la que cojáis De 40 para arriba Mira las cabecitas de peina Sobre unos 60 euros Los roperitos a 32 Mira esa que bonita Mira 57 euros Para maquillarse Con todas sus cositas Mira Esta para el pelo Preciosa Mira Las que siempre han querido las niñas Por lo menos mi hija 70 euros vale Pero mira La Rosaura Y tiene esta Que vale a 60 Pero no trae nada Esta trae para peinarla Mira esta 50 La Sirenita A 30 Esas son las que le gusta A mi sobra Imanuela Mira sobra Imanuela A todas las niñas que le gustan Son preciosas estas muñequitas Y esto dura un montón Porque son de goma dura Esto le dura cuidándola Como coño Toda la vida Hasta que le pase Hasta que se pongan niñas grandes Mira los paquetitos Están mejor Te salen menos Que comprar la suelta Pero claro Suelta coge tú La que te gusta Es otra opción Mira A 3,50 Estas chiquititas Mira Estas que se parecen A las bras Un estilo a las bras Que había antiguamente No sé si se acordáis Son muy bonitas Vale Chicos Que no vean El subidón De juguete No vean El subidón Que han metido Madre mía Del cristo Mira la fronce A 12 9,90 La fronce Canta V No sé si la escucháis Chicos Mira estas que salen volando Mira Los muñequitos Mira Bueno Espero que os guste Para para mis niñas Las mayores Mira Lo que nos gusta a nosotras Mira Las copitas Mira Uy Mira que bonito Los rojos ¿A quién hijo? ¿A quién hijo? A mi maestro El colegio José O saluda Los rojos Qué bonitos Mira los platos Qué cosa más bonita Mira Francisco ¿Qué? Mira Guapo Son preciosos Son preciosos 25 euros Chicos Los ojos Huil de toda la vida De Dios Bueno de toda la vida ¿Me entendéis? La pepa Pi 30 Ay chicos Mira que bonito Y mira Muñeco extensible A 20 euros Qué bonito Mira Las bolas 17 euros Todas esas bolas Preciosa Y mira las flores Vámonos a las flores Chicos Vámonos a las flores Ah y las flores Mi divinidad Mira A 7 euros Las que me gustan A mí tanto A 7 euros Mira Francisco Las orquídeas Ay qué bonita Mira En amarillita Y en rosa Mira Estas valen ¿A cuántos? A 350 A 350 Uy qué bonita Esta Me ha gustado Esta Y esta Mira Mira Hoy Las orquídeas Que vamos Quita las tapas Era el sentido Mira Mira La rosa A 10 eurito La rosa Ay qué cosa Más bonita Ay qué cosa Más bonita A 10 euros Chicos Mira Ay qué cosa Más bonita Cariño mío Para un regalo Mira Las flores Mira Esta da buena suerte Chicos Esta Mira Mira Esto vale A 6 Hola Hola Qué bonito Mira Ay Mira Qué bonito Los finitos Hombre Esto Árboles Una 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 De verdad Una Nosotros vamos a montarlo con una Ya Los finitos A 4 Pecho A 1 Sin fin 1 Una 7 1 2 4 4 5 4 6 6 7 7 7 8 10 9 mira chicos los árboles primero 18 euros 13, 16 del más chico al más grande ahí vienen los precios o repito el arcampo del parque arcosa en sevilla vale menos más que no es un error de verdad no, los de verdad los está trayendo el hombre ahora no, los de verdad esos son de 20 y vale 100 euros vamos a los juguetitos de los niños mira los televisores 800 euros vamos a los juguetitos de los niños pequeños mira esto dura toda la vida, ¿eh chicos? vale caro, pero esto dura mira yo siempre se lo compro a mis niños cuando pequeños mira que cosa más graciosa mira graciosos, ¿te acuerdas? sí pasa que claro, todo el mundo le da y ya casi no tienen voz esto está precioso cariño, de Vité son buenos buenos le doy ayuda a despegar mira mira las primeras cámaras para las chiquillas están súper bien ahora valen 85 euros pero están muy muy bien mira si quiere una motillo de esa, ¿no? mi niño tenía una cuando era chico y no se le quita la ilusión de tener otra ¿en amarilla? ya, en amarilla era, sí, mira 50 euritos mira para que los niños desarrollen la cabecita ¿me entendéis, no? no sé si se llama motricidad, no sé ustedes me habían entendido ¿esto para qué funciona? eso para los niños mira máquina de café interactiva pobre chico, antes no había estas cosas mira a 30, más baratita que la Rosaura para que también la gente que no puedan comprar la Rosaura puedan comprar también para sus niñas estas ¿por qué no? ¿eh? mira bueno chicos, espero que si os ha gustado el vídeo se suscribáis que es gratis le dais a lo que pone suscribirse en rojo le dais a la campanita y así invito mis vídeos y ayudarme a ver si llego pronto a mí y suscriptores cariño que quiero la plaga youtuber bueno chicos un besito la nueva colección chico de glam y el plus color el iluminador estupendo bueno chicos bueno chicos del mercador me he traído del packaging este me he traído las sombras porque están muy caras muy muy caras ay negro mira chicos qué bonito qué bonito viene esperad un momento mirad viene lo de fuera y lo de dentro qué bonito los pintalabios son también igual y esta vez está muy bien porque lo veo caro lo veo caro la verdad pero están súper bien las sombras mira trae sus espejitos sus espejitos quietos mira qué bonita para que le guste lo otro el otro que es para el rostro también está súper bien ya lo probaré a ver si me hago un maquillaje a ver si es que tengo tiempo esto por un lado el mercador vale ahora compro también comprado flan tengo ganas de flan que no sean de huevo hace flan te merece más la pena comprar el flan venden este un flan y no es de potas con el con la azúcar ya hecha te merece más la pena comprar la caja y el bote del líquido del flan he comprado coco rallal por si hago algo pipa para cuando salga uno a algún sitio o para ver alguna peli con los niños estas pipas están muy buenas son picantes están de pm a mí me gustan mucho esto no lo comito están muy muy bien buenísimas y no valen tan caras como las tijuanas esas he comprado aquí no sé esto lo ha comprado mi marido un surtidito hojadre de chocolate rojo de vino rojo de vino rojo de vino y ya está creo que poco más polvo de chocolate esto está ahí vale un paquete de toallitas vale esto que es lo que me sucio en todo el cuerpo cuando me ducho esto es muy barato dos euros vale no lo han subido ni siquiera y está muy muy bien para todo el cuerpo para las manos para todo el cuerpo yo me lo he hecho por la piel del estómago de la pegación por los brazos por las piernas cuando te duchas te secas y te echas esto y el azul de la piel bien 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 buenísimo me encanta dos euros y esto trae un montón ¿eh? y este restaurante que se los usamos que están muy bien comprados porque hijo nunca hay ha comprado también como hoy es sábado y mi marido descansa ha comprado una pizza de esta de de Peroni que a mi Francisco le encanta y ha comprado que somos muchos y se es un porciento y la madre chicos carbonara estas valen a 3,20 por ahí vale pero están muy muy buenas muy muy buenas las aconsejo y carbonara ha comprado un paquete de yogures de estos que son los que yo como que me sientan muy bien si ves que no te sientan muy bien te echas un poquito de azúcar y ya no se te repite vale porque los fui a coger el otro día en el día y valían a dos pavos a dos pavos los de marca día y estos han costado unos 60 en el mercadona las cosas como son cuando está caro en el mercadona lo digo y cuando está caro en el día lo día me quedé en el día dos euros valían los yogures y no eran ni de marca eran de la marca día así que he ido hoy a comprarme y queso rallado para hacer macarrones con queso bague pizza muchas cositas y creo que ya está creo que esa ha sido la compra y mira mi marido me ha regalado paquetitos de esto os lo voy a enseñar ya que estoy 1 1 2 3 4 5 6 y 7 y que es esto pues esto es esto mira esto está cero de bien estos son como medias gordas como si fueran mallas y ahora mira la cintura alta que te tapa toda la barriguita para arriba hola cariño y mira los pelos mira esto calienta mira los pelitos y esto se puede poner de mallas o debajo de los vestidos ¿ves? buenísimo vamos que es como el que tengo puesto mira el que tengo puesto no tiene la cintura tan alta pero mira yo tengo puesto este pantalón con pelito y tengo otro con pelito debajo como este este también mira de cintura alta mira pero este tiene la cintura todavía más alta y me ha gustado más este me ha gustado más lo hay en azul en negro en marrón contenta contenta porque yo tengo mucho frío y cuando la gente está en el manga corte yo estoy tapada con la manta con la calor y dos chalecos y he comprado también esto en el arcampo ha comprado el caramelo este en el mercadón vale ha comprado este que dice mi mario mira gordita para manualidades y mira costa muy bien al euro con los grabados y este está muy bonito también mira que bonito coñón se enfoca el móvil espera a ver qué le pasa al móvil que no enfoca a ver ahora no enfoca las letras o en mi gafa que es tan sucio es que el móvil no lo está enfocando bien bueno y esto mira que bonito cuerdecita para algún regalo de algo chico lo veo borroso no sé si ustedes lo vi borroso y esto mira alambre papilla de plata cobre y este colóbulo para manualidades a ver lo veo borroso chico chico que no enfoca bien no sé qué pasa bueno pues así hoy como me habéis dicho que quiere que grabe las cosas y mira a ver a los gatitos al perro también se lo he hecho en el mismo y se lo bebe bueno espero que os haya gustado el videito de hoy un besito cariño mira chico mi niño todo comiendo de sus cacharritos le super encanta la comida esta del líder y de Mercadona la de Mercadona le gusta más mira cacharritos y aquí le tengo a mi rubi y a y a y a Manchido los demás ya ya han comido bueno hace mucho frío es sábado hace mucho frío sábado por la noche son las 7 y cuarto ya he merendado y nada que paséis buena noche de sábado y y lo disfrutéis vamos a buscar Manchido venga vamos a buscar al hermano Manchido venga para el abandonadito a ver mira mira mi corazoncita con su lucecita para no tener frío mira los pajaritos que tengo nuevos chicos mira lo he echado con mi Mónica para que no esté solita que os parece y hablan un montón hola mami mamá hay que buscarle un nombre una niña y un niño y no pican porque aquí hay tres coco hola coco y y mi Mónica estaba muy solita y lo he echado ahí con ella y mira no le pica ni nada está contenta vamos a buscar a Manchido vamos a buscar a Manchido espérate espérate la llave yo creía que estaba adentro la verdad sí qué mala cabeza tengo que lo dejé salir con la madre no me acordaba chicos bueno tengo los recogido cariño me dejas pasar Luca Manchido quiero pasar me he puesto aquí estos trapitos como si quieren sentar ahí a ver la gente pasar porque como ahora hijo mira hasta dónde llega en la malla así que vamos hola churri adiós preciosura ¿ya estás trabajando? no 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 vale pues si quiere Francisquito está ahí estrenando juegos vale mira mi Manchido churrita mi niño te tengo chuche bonito mío ve este este se ha criado aquí en mi patio pero no quiere que yo me lo quede quiere irse con su mamá normal mira dónde está Chuletín como diciendo mamá estoy aquí ven Chuleta Chulet Chuletín men ch ustedes vayan ustedes no vayan a salir venga Manchi entra Manchi nego no eh Manchi entra Manchi venga nego no Manchi venga Manchi Manchi Chiquillo entra ya ay que cune gasta venga hombre toma no pa' él venga Manchi Manchi que te lo quita venga Manchi venga Manchi Chutín entra Chuletita entra te lo va a quitar Chuleta venga entra venga mete el culo pa' dentro luego te abro Billy Joe eso es pa' él Billy que que ya te la has comio tú coño mi Billy mi Billy arrasa con todo toma Manchi que no lo va a dejar comer oye esperarse chicos aquí no se ve nada chicos que poco se ve bueno estamos en el patio de mi madre y mira como no salen a la calle corre Manchi mira la mamá de Manchi antes entraba pero ahora no sé qué le pasa que tiene miedo quieres entrar Blanqui entra Blanqui ven Blanqui vente Blanquita entra venga Bubis mis Bubis Blanqui entra venga entra Blanqui que te voy a echar leche Blanqui entra que te voy a echar leche mamá entra mujer Lucas no Lucas no venga Blanqui entra no tengas miedo no te vayas chuleta chuletín entra a ver si entra chico le doy leche calentita pero vamos que se la ponga ahí fuera también pero me gustaría que se quedara ahí a dormir un ratito que le tengo ahí camita y tengo la cajita de hace caca y todo venga va a entrar sí o no me voy a calentar leche chico y se la voy a bajar porque no va a entrar voy a calentar la leche chico pobrecita por lo menos que tenga algo en el cuerpo calentito esto me lo están bajando mija bueno venga le caliento leche chico mira chico super leche calentita vamos a ponérsela mira chico no se la se se la va a beber porque está muy caliente mira como lo huele desde lejos pero dice que no es bueno ponerle a los gatos leche pero yo se la pongo porque ya está en estado eh y creo yo que le vendrá bien leche calentita banqui bébetela y pienso le llenado eso hasta arriba pero como vienen todos los gatos del barrio a comer pues claro a la noche le echaré a uno blanco que viene amiga ahí está ven chiquitín este no sé de quién es mira vamos a inventarlo yo no sé si está abandonado si no está abandonado si es de alguien del barrio aquí se lleva tordía tordía me llevo poniéndole comida sarchichas leche pienso porque me da pena porque no sé si tiene dueño porque está tordía aquí ven blanquito ven ven banqui mi niña estas las quiero yo con locura no quiero ni que le de el aire pero nada puto y quiere ser callejera las quiero recoger conmigo y no me deja no quiere quiere estar con la puerta abierta que ya pueda entrar y salir no quiere que la recoja bebéte la leche banqui ven ven mamá ven mira mi niña esta es la madre de vidito yo banqui ven mira manchi hola manchi nego el oro de mi madre cantando lo escucháis hijo puta que me encanta que es este está enfadado porque no lo dejo salir que te pasa que le pasa a mi manchi a mi vaquita que te pasa eh que pasa mamá no deja salir no y ya sé no había hecho nada hijo que no puedo dejar salir mira mi luca luca luci mi abubis la ubi si que se escapa rápido mira que está harta la valla por más harta más ligera se las harta la está ahí escondida para pirarse mira chico voy a encender la linterna a ver si a ver si puedo encender las flores de mi madre